en concejales y en intendente, bueno, veremos qué pasa, hubo una diferencia muy amplia en la PASO en favor de un candidato, veremos si desde el oficialismo descuentan esa diferencia y se ponen a tiro de cañón, así que mucha expectativa por lo que puede llegar a pasar aquí en Tostado y fundamentalmente también en otras localidades del departamento. Bien, una última consulta, después volveremos para actualizar ya a los protagonistas, digamos, de Tostado ya votaron. Mira, hace un ratito me crucé con algunos de ellos, sí, votaron temprano, fundamentalmente los que son candidatos al senador me explicaban, votamos temprano porque después queremos recorrer otras localidades del departamento, así que lo hicieron bien temprano. Yo creo que todos van a terminar votando durante el transcurso de estas horas, digamos, hasta la una de la tarde y después hacer otras actividades que tienen que ver con la coordinación. Mucho movimiento de vehículos, hay gente que va, gente que acercan en vehículos, algo que acá, digamos, es como el folclore, ¿no? Cada agrupación mueve su estructura. Se decía que la estructura del senador y la estructura del intendente están muy movilizadas y es una elección muy polarizada y eso se nota en las escuelas y se nota en la calle. Bien, te dejamos y después volvemos, Miguel. Gracias por la información. Hasta luego. Un abrazo, gracias a ustedes, compañeros. Hasta luego. Luego, bueno, mientras Miguel hablaba, estamos observando la transmisión en vivo que hacemos en Radio M.com. Está a punto de ingresar al aula Clara García. No sé si lo tengo, si Mauro me escucha en este momento, Mauro. Sí, Rubén. Estamos ubicados justamente en la mesa 4024, en donde Clara García ya está en su cabina de votación para emitir su sufragio. Lo ha hecho con una fila importante de personas que estaban justamente realizando su votación. Tenían siete personas adelante y, bueno, posteriormente lo está demorando unos 15 minutos cuando ingresa Maximiliano Pujaro a dejar una factura a la mesa porque hubo un pedido de la mesa. Le dijeron a Pujaro, ¿por qué no trae una factura? Sí, fue y buscó en el kiosco de la esquina, en el kiosco de la esquina. Así que, bueno, aquí hay que decir que ingresa el candidato a gobernador, dejó las correspondientes facturas. Así que, bueno, dato de color, dato de color, ¿cuándo está viniendo Clara? Hoy más que nunca hay que llevar facturas. Sí, 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 sí. A ver, vamos a ver, nos ponemos aquí. Está quedando de espalda a nosotros, pero ustedes van a poder ver. En este momento ahí van a poder ver que está realizando las votaciones correspondientes, Pujaro está de espaldas. Ahí lo vemos, Clara García, emitiendo su sufragio a intendente, a senador, a concesal y a diputado, realizando un beso correspondiente para vos, Miguel, dice, y ahí ya lo efectúa. El correspondiente voto en la mesa 4.024 va a firmar, ahora va a firmar y posteriormente va a realizar la correspondiente declaración. Por lo que tenemos entendido, las declaraciones las van a estar efectuando en la vereda. Vamos a salir de esta escuela en donde, bueno, como decíamos, se está siendo acompañado por el candidato a gobernador. Así que, bueno, ustedes han podido ver. No sé cómo llegó la imagen, pero... Bien, muy bien. Ahí vemos cómo Clara García estaba doblando las boletas. Bueno, vio el video que hicimos para Instagram. Claro. En la radio. El explicativo. El video explicativo. Y donde mostramos cómo marcar. Si todavía no saben ustedes, si tienen alguna duda, pueden entrar al Instagram de la radio. Y ahí hay un explicativo de cómo se dobla la boleta. A mí me decían algunos, no, Rubén, la doblaste mal. No, yo soy zurdo, por eso la doblé. Como pude. Pero respeté la línea de puntos. Respeté la línea de puntos. Mauro, estamos ya, bueno, dirigiéndonos a escuchar las declaraciones, ¿no? Exacto. Están saliendo los candidatos. Así que nosotros nos vamos a empezar a ubicar correspondientemente para lo que va a ser esta rueda de prensa de Clara García, acompañado por Maximiliano Pujaro, obviamente, DNI en mano, y el correspondiente, en este caso, papel que indica que ha votado. Bueno, vamos a escuchar a Clara García en esta rueda de prensa. Muy buenos días. La verdad que un día de mucha emoción democrática, un día vibrante, caminamos esta cuadra y media que nos separa desde mi casa con Maxi, y la verdad que emociona sentir el aprecio de la gente. Creo que estamos ante un punto de inflexión en la provincia de Santa Fe, que no es solo político, que es también humano. Y yo, la verdad, quiero que desde algún lado nos ayuden para que ganen los buenos, porque la gente se merece que la cuiden, que la atiendan, que la política honre a que esa vocación de servicio, para lo cual empezamos a militar hace tantos años. Así que puedo decirles que sí, es un día de muchísima, de muchísima emoción. ¿Considera que se va a acentuar lo de julio, los resultados de julio? ¿Considera que va a poder pasar eso? La gente nos dio un gran apoyo, casi un millón de votos al Frente Unidos, a este Frente que, como digo, tiene la característica de no ser solo la suma de muchos partidos, sino lo enriquecedor de tenernos paciencia, generosidad, de dejar de lado las diferencias en pos de la gente. Estoy segura que nos van a apoyar. Estas lágrimas demuestran que hoy es una jornada muy especial, pero también en lo personal, Clara. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hemos honrado la ausencia de Miguel, intentando comportarnos con todo lo que él nos enseñó. Con Maxi recorrimos la provincia de Norte a Sur, trabajamos 24-7, lideramos a nuestros equipos, armamos los programas de gobierno, hablamos con la gente, entendimos la cara, respondimos aún lo más difícil, pensamos en el futuro y abrazamos persona por persona hoy. Creo que casi que no nos quedó nada. ¿Esto va a votar más cantidad de gente? Sí, ojalá que vote mucha más gente, porque es una fiesta poder elegir. Y la verdad es que la más cana es que cuando vos no elegís, te elige otro, y a veces te eligen los malos aparatos. Clara, ¿qué más ha faltado el resultado del balance de Unidos para cambiar el paseo en lo que ha sido en la campaña? ¿Cuál es? Ya ganamos, ya ganamos como modelo diferente, sano de la política. Yo sé que la gente tiene bronca, tiene decepción, hay cosas que no se lograron, hay cosas en las cuales se ha mentido, han hecho trampas, pero sin embargo hay, como dije, una manera generosa y transparente de encontrarte, aún los que pensamos distintos, para bueno, enfrentar todo aquello en lo cual la gente se sintió descuidada. Mi ciudad, Rosario, se ha sentido enormemente descuidada, y nosotros a toda la provincia le vamos a decir que sí, vamos a decir presente. ¿Qué es lo que puede reflejar al resultado en su categoría, en la Cámara de Diputados? Bueno, vamos a tener el gran apoyo a Maxi Pujaro, va a ser un gobernador de lujo y va a encontrar, no solo en los 28 diputados y diputadas que conformamos unidos, que estamos incondicional para sostener su gobierno, sino que también va a encontrar diálogo político. Ustedes saben que yo he sido muy crítica con algunos sectores de la política. Sin embargo, desde hoy eso queda saldado, porque los santafesinos y las santafesinas necesitan que solucionemos las graves cosas que le pasan, y yo voy a trabajar incansablemente, vamos a hacer el nexo entre un gran gobernador, entre el Senado, para que cada ley que necesite, cada presupuesto que necesite, cada consenso político que necesite, se logre por Santa Fe. A nivel país, Santa Fe es importante, ¿no?, en los resultados que tenga hoy para el armado político. Sí, por supuesto, vamos a dar muestra de esto. A veces el país ha pensado más en la grieta y ha vivido más en las diferencias que en los acuerdos. Santa Fe va a ser un gran ejemplo, un gran modelo. Clara, ¿cómo continúa la fe? Ay, tranqui, comer un asadito con la familia, descansar un rato, porque bueno, se va a venir. La espera, pero estamos muy, pero muy tranquilos. Antes estuvimos con Max y todo un equipo cercano tomando café y pasta, que vivo acá muy cerca. Muy tranquilo el día. Está también el candidato a gobernador, Maximiliano Pujaro. Pujaro, bueno, ¿qué lectura hace acerca de las elecciones, de lo que fueron las PASO y ahora toda esta época de campaña, ya finalizando a poquitas horas de saber el resultado final? Bueno, como decía Clara, nuestra primera candidata diputada, con mucha, pero mucha expectativa de que Santa Fe pueda cambiar, que las cosas puedan mejorar, pero fundamentalmente que la gente vaya a votar, que vayan a votar. Que nos quedan seis horas, cinco horas y media, que las dos y media, cinco horas y media, que aproveche porque si no eligen, otro eligen por ellos. Es muy importante que se exprese, que se exprese por alguno de quienes somos candidatos a las diferentes categorías y siento que Santa Fe va a estar mejor. Santa Fe es una provincia productiva, Santa Fe es el campo, Santa Fe es la industria, Santa Fe es el comercio. Tenemos tanto, pero tanto para aportar a nuestra provincia, pero a nuestra república también. Realmente puede venir un cambio de modelo en Argentina y en Santa Fe. Sí, alrededor, según los departamentos, entre el 20 y el 30 por ciento, por lo que nos había llegado. Pero son datos bastante inestables, que después se terminan corrigiendo sobre el final del día. Con lo cual no quisiera dar un porcentaje estimativo, pero lo que nos llegan los datos de policía son entre el 20 y el 30 por ciento. ¿Tuvo algún tipo de información de alguna situación anormal en la provincia, en algunas mesas? No, no tuve ninguna información de que algo no hayan dado correctamente. Y un par de denuncias, como siempre sucede, había un colectivo en Firmat haciendo campaña, lo que pedimos que lo retiren porque no era correcto, pero más que eso, que yo tenga noticias de nada. ¿Cuál es la semana previa al día de hoy? Muy bien, con Clara casi todos los días, viajando juntos, visitando medios juntos, hablando, intentando contarle nuestro programa de gobierno acá en Santa Fecina y Santa Fecina, y hoy con la inmensa expectativa de, bueno, esperar a las seis de la tarde, siete de la tarde, para ya tener los primeros resultados. Bueno, Rubén, María Silvia, aquí la rueda de prensa del candidato a gobernador y la candidata a diputada, Maximiliano Pujaro y Clara García, estamos ubicados en la Escuela Técnica, 288 en Ovidio Lagos, al 1500. Bueno, estamos, lo escuchamos perfectamente, tanto a Clara García como al candidato Pujaro, que fue a acompañarla a este lugar. Transcurrió todo de forma normal, dos de las voces protagonistas de este día, bueno, también lo escuchamos más temprano a Perotti y a otras voces que vamos a ir repasando a lo largo de esta tarde. Mauro, vos nos dirás después cuando volvemos, ¿sí? Dale, 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 nos volvemos en un rato. Un abrazo, hasta luego, Mauro González, en nuestro móvil, en vivo desde la ciudad de Rosario. Allí ha confirmado Patricia Bullrich que va a estar, ¿no? Exactamente, esta mañana, al ser consultada por la prensa, estando en Buenos Aires, dijo que va a acompañar, está siguiendo muy de cerca lo que ocurre en Santa Fe y que va a estar presente en la provincia, supuestamente sería en la ciudad de Rosario.